La confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. Acá se ve el Dinamo moviendo la pelota. Y ahí está, se ve escapando. Ahí está, ¡goooool! Cerca del cierre del partido, con uno menos en la cancha. ¡Gol! ¿Quién lo ve? ¿Quién lo cree? Este gol será definitivo en el resultado del partido. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Bueno, la del portero, entró para pegarle, le va a pegarle y sacaron la pelota. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. El referí que da la tiro libre. Oportuno el corte de la pelota. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Sigue ganando terreno con la pelota. Desde ahí, será peligroso. Hay tiro libre. Fernando, ¿no estás subiendo a gol en esta jugada? ¡Gol! Pegó en el travesado y entró. ¡Gol! 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 ¡Gol!